El Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería brinda algunas recomendaciones importantes debido a que se incrementa la compra y consumo de pescado. En ese sentido, compre productos pesqueros solo en los comercios, nunca en la vía pública. No adquiera productos de elaboración casera o artesanal de establecimientos que no estén debidamente registrados y autorizados por el SENASA. En el pescado fresco y entero, los ojos deben ocupar toda la cavidad orbitaria. Deben ser transparentes, firmes, brillantes, salientes y de púpila oscura. Las branquias deben presentar un color del rosado al rojo intenso, húmedas y brillantes con apariencia homogénea, sin sustancias viscosas y con olor suave al mar. De igual manera, los músculos deben ser firmes y elásticas al tacto. Debe estar bien adherida a los huesos, que no se desprenden de ellos al ejercer presión con los dedos. Color propio con superficie de corte brillante, su olor debe ser agradable con aroma marino. Además, las escamas deben estar unidas entre sí, bien adheridas a la piel con brillo metálico. La piel del pescado tiene que estar firme, húmeda, terza, adherida al músculo, sin arrugas ni laceraciones, con color y apariencia propia de la especie. Evite descongelar y volver a congelar los pescados y mariscos. Se recomienda prepararlos y consumirlos lo antes posible. Asimismo, el pescado seco salado debe presentar un color blanco amarillento, con superficie seca y consistencia dura con olor característico de la especie. Igualmente, tenga presente que los productos pesqueros enlatados no deben estar abombados, con abolladuras ni sucios, y desecha aquellos que presenten rasos de óxido. Los crustáceos frescos como langosas, camarones, cangrejos y langostinos deben presentar un color gris o ceniciento rojizo al ser extraído del agua. Cabe indicar que Sena se realiza inspecciones en todas las pescaderías para realizar evaluaciones.